Bueno, viste que... Viste que... Ahora que vienen las elecciones de octubre, hay como una nueva onda del gobierno, ¿no? Empezó a cambiar la línea, a hacer algunas cosas que la gente pedía. Cristina aparece cada vez más simpática, humana, en los reportajes con Brienza. Bueno, te vamos a contar cómo es uno de los candidatos del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Para muestra basta un botón, ¿eh? Te vamos a hablar de Otacé, del intendente de Merlo, el amigo Otacé, lo llaman el dictador de Cristina. Raúl Otacé, lleva 22 años en el poder. No sabe lo que es la democracia, Otacé. Es una especie de Stroessner, pero de Merlo. Tan mala es la imagen de Otacé que no se preocupa por mejorarla, sino que se dedica a patotear y a ensuciar a cualquiera que intente disputarle poder. Otacé es uno de los varones del conurbano que apoyan a Cristina. Mirá el type. En los próximos minutos nos vamos a meter en un mundo aparte, con reglas propias y un intendente eterno. Es el lejano oeste del gran Buenos Aires. Sí, tenés que ir a la prensa. Tenemos que ir a la prensa. Eh... ¿Mondaron acá? Claro. Pero no está el subsecretario en este momento. No había nadie. No había nadie de prensa. Quiero dejarle acá. ¿Cerró con llave? No, se fue el dinero. No, se fue el dinero. No, se fue el dinero. No, 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 no. Ustedes pararon el talento en el que venimos con una de prensa. Fuimos a pedir una entrevista con el intendente. ¿Y sabés qué hicieron? Cerraron la municipalidad. ¿Ah, para ayudar o no? No, 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 no. ¿Cerró nada? No, no, no. Voy a hacer un paro. ¿Estás valero? Venimos a pedir una entrevista y cerramos la municipalidad. ¿Para apagar esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hasta qué hora está bien? ¿Cómo él ha impuesto a Alicia? ¿Le podés avisar que ella venga a meditar esto? Por favor. Porque Alicia no está puestando. ¿Está puestando? ¿Le da que está puestando allá? Quien nos cerró la puerta es Raúl El Vasco Otacé, un intendente que gobierna el municipio desde hace 22 años. Bienvenida, señora presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Klierner. ¿Escuchaste bien? 22 años. Es un aliado clave del gobierno. Se ganó un apodo polémico, el dictador de Cristina Fernández. El cariño nace del reconocimiento a una presidenta argentina de convicciones firmes, inteligencia clara. Pero, ¿sabés quién es Raúl Otacé? Un dirigente justicialista que empezó en una agrupación de derecha peronista llamada Tacuara, junto al fallecido Rodolfo Garimberti. Llegó a la intendencia en 1991. En 2001, cuando el gobierno de Fernando de la Rúa se debilitaba minuto a minuto, Otacé dio un reportaje con una frase demoledora. Si el PJ quiere, de la Rúa cae en 12 horas. En principio, tengo que decirle feliz cumpleaños al Vasco Taseco y cumpleaños. No, no la tenían esa. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, presidenta, muchas gracias. Feliz cumpleaños, hoy estamos inaugurando. Hoy es un ferviente kirchnerista. Un encanto, ¿no? Fue el ataque de una patota a 10 tipos muy reconocidos con el ambiente político que gobierna hoy Merlo. El ciudadano común tiene temor. De hecho, varios se han tenido que ir de acá de Merlo, justamente. Patotas reconocidas, identificadas, gente vinculada a las barras bravas, que es el mecanismo con el que Otacé se maneja. Otacé en el distrito ha instaurado un régimen de terror. Con un revólver me pegan un culatazo en la frente, me hacen bajar. Yo venía por allá. Roxana Monzón es vicedirectora de una escuela en Merlo y además candidata por el partido de Sergio Massa. Roxana sufrió una serie de episodios intimidatorios y el último ocurrió en el pasado mes de agosto. Llego a la casa de mi mamá, quiero estacionar, y bueno, me doy cuenta que un auto estaciona adelante, uno atrás, el de atrás me choca para que pare el auto, se bajan cinco pibes, con un revólver me pegan un culatazo en la frente, me hacen bajar del auto y me dicen, ¿ves piba? Esto te pasa por militar en contra del intendente. ¿Vos no querés que haya sido un robo? No, 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 desde ya que no fue un robo, fue un apriete una semana antes de las elecciones. Yo llegaba a la mañana, a las siete de la mañana a la escuela y me encontraba la vereda de toda la escuela llena de panfletos difamatorios de lo que te imagines. ¿Cómo sabés que es Otasel que mandó a hacer eso? Y porque lo viene haciendo hace 22 años, es hace 22 años que se maneja con panfletos que no firman, obviamente, para tratar de amedrantar y que uno no siga militando. O sea, o te aprieta, o te amenaza, o te difama, o te intenta comprar. En Merlo, difamar con panfletos anónimos opositores es algo cotidiano. Lo padeció Roxana y también Anarid Pascual, una militante del Partido Obrero Local. Volantes donde se daban todos mis datos personales, mi dirección, mi número de documento. Y estos volantes, mi foto. Y estos volantes aparecieron en mi casa, en los lugares donde trabajo. Yo trabajo en varias escuelas, en varias escuelas aparecieron. Era casi en el local del Partido Obrero. Pero en el lejano oeste bonaerense existen denuncias por patotas al servicio del intendente kirchnerista, Raúl Otasel. En general son punteros reclutados de las barras bravas de los clubes de fútbol locales. Están identificados, en internet se los ha identificado. Y son una constante. ¿Qué clubes son los que... Los clubes locales son el Argentinos, el Deportivo de Merlo y el Club Midland. Son conocidos barras bravas que están financiados por el intendente para ser la fuerza de choque. Es una fuerza para policial. El 21 de diciembre del 2009 sufrí el ataque de una patota a 10 tipos muy reconocidos con el ambiente político que gobierna hoy Merlo. Mauricio Canosa era profesor de educación física y militante del Frente Renovador. ¿Sabes por qué decimos que era? Porque después de lo que le pasó no pudo volver a ejercer su profesión. Una patota municipal lo esperó en la puerta de su casa. Mediante golpes de puño y golpes con caños galvanizados me rompieron las dos rodillas. ¿En el momento cómo quedaste? En silla de ruedas. Tuve 15 días en silla de ruedas sin poder viambular. Al día de hoy sigo teniendo lesiones que no me las puedo recuperar. Pero la situación más extrema que involucró a Raúl Otacé ocurrió en abril del 2001 cuando el ex senador radical Manuel de Arma se prendió fuego a Lobonzo en La Plata y responsabilizó al intendente Otacé. Se quemó solo, se prendió fuego adentro. Pero cuando Saletti lo estábamos recatando y decía que estaba presionado por el Otacé. Es lo único que decía. En agosto del año pasado un tornado arrasó varias localidades del oeste de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos el barrio Pompeya de Merlo. Los vecinos se quedaron sin luz ni agua y salieron a cortar las vías del ferrocarril en búsqueda de ayuda. La respuesta fue balas de goma y bases lacrimógenas. Pero el caso más insólito fue el del concejal de Libres del Sur Horacio Cepeda que también fue víctima de difamaciones. Bien fui electo en un diario digital que maneja el Frente para la Victoria salió una noticia diciendo que yo era ñoqui que cobraba varios sueldos, que no trabajaba. Bueno, me iniciaron una comisión investigadora y me suspendieron. La Corte Suprema Bonaerense me restituyen el cargo. Ese mismo día el Consejo Deliberante le hace caso a la Corte me reincorpora pero a las dos horas hace otra sesión y me destituyen. Me detienen estuve cuatro meses detenido Casación ordena mi libertad vuelvo seguí haciendo concejal yo el Consejo Deliberante y ahí nuevamente ya por tercera vez comienzan con otra otra acusación falsa. Sí, escuchaste bien tres veces fue destituido por los concejales de otra sesión. Vos fuiste electo en el 2009 y tenías mandato en el 2013. Hasta el 2013. Cuatro años. Sí. ¿Cuánto tiempo real y concreto fuiste concejal en Arlo? Y... Ejerciendo la actividad. Un año estimo tal vez un poquito más. No hay democracia en Arlo porque si vos sos opositor y entras al Consejo Deliberante este tipo o te compra o te echa porque además si después le ganás te vuelve a armar otra causa y te vuelve a armar otra causa y te vuelve a armar otra causa y es muy difícil y además es muy difícil estar en Arlo. La diputada Victoria Donda convocó una comisión en el Congreso para denunciar los casos de amenazas y aprietes a los vecinos de Arlo. Esa iniciativa le provocó en su casa de Capital Federal una serie de acontecimientos violentos. Yo llegué una noche después de una reunión tipo 12 de la noche a mi casa vivía sola en ese momento Capital Federal San Cristóbal no Merlo había un auto en frente con una estacionada en frente con un hombre adentro y desde que me bajé del taxi hasta que subí durante dos horas cada 15 minutos me tocaban el portero. A las 2 de la mañana me llaman por teléfono y me dicen que me deje de joder que no voy a llevar adelante ninguna audiencia pública. Al otro día... O sea, directamente te avisaban que era él. Sí, sí, directamente me avisaban que era él. A un opositor que le quiso hacer una interna suicida, ¿no? Una interna dentro del PJ lo persiguieron pero además de perseguirlo le mataron al perro y se lo colgaron en la puerta de la casa. O sea, son realmente mafias. Es una mafia. Merlo está gobernado por una mafia que está avalada y protegida por el Poder Ejecutivo Nacional. Con el edificio municipal cerrado nos enteramos que el intendente Raúl Otacé estaba en un acto junto al ministro de Planificación Julio De Vido y fuimos hasta allá. Nico Buñaschi, bueno, no fue lo que se dice bienvenido. ¿Entendente? Vamos a hablar de Felipe Carazón. ¿Cómo se llama usted? Perísimo Nicolás Buñaschi. Ah. ¿Vamos a hablar de la plama de la Nación? ¿Usted cree en Dios? ¿Eh? ¿Usted qué? No. ¿Por qué? Dios lo va a castigar por mercenario y mentiroso. ¿Por qué no podemos hablar? Cuidado, cuidado. Porque usted es un hombre pagado, pagado por los poderes, es mentiroso y le hace un fraude. Eso es lo que se le puede decir a usted empleado de los poderes. Que tenga buena suerte, va a tener que responder ante Dios de sus mentiras. Respóndame a la denuncia que hay en el municipio. Usted va a tener que responder ante Dios. ¡Gracias, Basco! ¡Gracias, Basco! ¡Gracias, Basco! ¡Gracias, Basco! ¡Gracias, Basco! ¿Te acordás cuando rompieron las vidrieras de Modart? El tipo que lo hizo en la época del Fonsín era un servicio de inteligencia que se llamaba Paki Forese. Que decían Paki por Paquidermo porque el tipo era el que pateaba las puertas para allanar las casas. ¿No? Formaba parte de un grupo de tareas. El tipo había estado en la triple A, etc. Y en un momento yo me lo encuentro en una supuesta audiencia de conciliación a donde él va con un Rosario Blanco que era el Rosario que identificaba a la gente de la triple A. Yo digo que no me voy a desmentir de todo lo que dije y que la causa siguiera. Y él me dice los caminos de Dios son insondables. Los caminos de Dios son insondables. Me acordaba de esa amenaza del Paki Forese cuando veía ahora al amigo de Guiñasqui a Raúl Otaser, intendente de Merlo. ¿No? No se entiende bien si en la frase Dios es el mismo, ¿no? Porque dice Dios te va a castigar. Exactamente. Etcétera. Lo lógico ahí era que lo cagaran a paros a Guiñasqui en el medio de la cosa pero entonces que no le pegaban patadas ni trompadas porque no querían que la cámara lo tomara. ¿Sabés qué le hacían a Guiñasqui, pobre? Le pellizcaban la panza. Guiñasqui. Le pegaban también un poquito de... Pensás que es por el periodismo Guiñasqui esto. También me daban codazos, ¿no? También le dieron algún codazo. Sí. No vayan a la casa de Guiñasqui ni a nadie. Digo esto porque fueron a la casa de Donda. Sería demasiado evidente todo. Son muy obvios, sí. ¿Eh? No sean tan obvios. Mirá la cantidad de panfletos que otra se distribuye. Son solo una muestra de todos los panfletos difamatorios que él suele, que la gente de la municipalidad de Merlo suele tirar en las casas de los dirigentes opositores. Este es el de la maestra que decías, ¿no? Que se la ve con un traje de baño a veces en un montaje. Hay uno que es un poco más subido de tono todavía. Mirá, este es de un cura que se animó a denunciar que en Merlo hay pobreza. El de abajo. El padre Raúl Vila va preso por estafador. Obviamente nunca fue preso por estafador. Se cambió la cámara a Barros, pero porque vi que estabas buscándome con la otra. Ahí está esto. El padre Raúl Vila va preso por estafador. Este de abajo. Sí. Este es de un candidato de Libres del Sur que antes estaba con Sabatella que lo mostramos recién. Un delincuente y ladrón. Dice cualquier barbaridad del tipo. Bueno, lógico. Si es capaz de decir a cámara que Dios te castigue de ahí en más puede llegar a decir cualquier cosa. Un candidato, Gustavo Menéndez, candidato a concejal de Maza también. Se repite la modalidad y siempre con dirigentes opositores de cualquiera del partido, incluso miembros de la iglesia. ¿Vos sabés qué? Por actuar de este modo hay una dirigente de Merlo que denunció a Otas C en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roxana Matarulo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso de Matarulo. A Matarulo la persiguieron por denunciar casos de corrupción en la municipalidad de Merlo. ¿Sabés cuántas veces entró a la casa? 17 veces. 17 veces. 17 veces. Ella no lo quiso hablar en la nota porque ahora está con Luis de Lía que siempre combatió a Otas C igual que Martín Sabatella pero por medio del gobierno ahora se corrieron y lo dejan actuar políticamente en paz en Merlo. ¿Y con la familia Otas C? ¿Qué onda? Escuchá. La esposa se llama Mónica Arnaldi es concejal y ahora es candidata del Frente para la Victoria diputada provincial. Es además presidente ad honor del Consejo Nacional de la Mujer en Merlo. El hijo de los dos Martín Otas C es concejal pidió licencia. y es además secretario académico de la Universidad del Oeste que ¿dónde queda? En Merlo. En Merlo. Sí. La esposa de Martín o sea la nuera de los Otas C es Cintia Carnabucci fue secretaria de Acción Social y ahora es la primer candidata a concejal de la lista de Otas C. Si a Otas C le importa mucho como vimos en el tape cuidar el poder del Consejo Deliberante que es el órgano que podría en algún momento llegar a destituirlo o controlarlo. Si a los tipos los domingos no almuerzan en la asamblea. Exactamente. Son todos concejales ¿vos te das cuenta? Sí. El otro hijo también. El otro hijo también. Es secretario municipal de la Juventud maneja la Juventud peronista de Merlo y es socio con el hermano en una empresa. Ahora la concuñada Adriana Ángela Vera de Arnaldi es la presidenta del Consejo Deliberante de Merlo es candidata en tercer lugar a concejal y en la lista que lidera Cintia Carnabucci o sea la concuñada y también integra el Consejo Municipal de la Mujer de Merlo. Como si fuera poco todo siempre puede ser peor a vos te encierras una pieza y te dan dos meses para pensar ¿qué otra cosa puede ser Otacé y no se te ocurre esto que pasa en realidad? ¿Sabés qué es este dicho con todo cariño Otacé este animal de Otacé es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Merlo? Es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Merlo. En este tape te vamos a mostrar cuándo le importa el tema de Derechos Humanos y vas a ver que realmente le importa muy poco míralo. Es curioso cómo el kirchnerismo destiña las banderas que levantó. Primero fueron los asados de la Cámpora en la ESMA después la designación del general César Milani y ahora la demolición de un centro clandestino de detención en Merlo para homenajear al tren. Raúl Otacé el influyente aliado de Cristina Fernández de Kirchner en el Gran Buenos Aires derribó tres cuartas partes de la Comisaría Segunda de Libertad para edificar un museo ferroviario. El argumenta que desconocía que fue un centro nos llama la atención porque él figura como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Merlo y aparte porque es público salió en los archivos de la Conadep página 12 lo publicó en 2006 creo que ninguna persona que esté empapada de las cuestiones políticas de Merlo puede desconocer que este fue uno de los tres centros clandestinos que había en Merlo. El sitio figura en los archivos de la Conadep como un centro clandestino de detención. En agosto del año pasado el juez federal Daniel Rafecas dictó una medida de no innovar sobre el inmueble para preservar el lugar. La ex Comisaría de Libertad en ningún momento se relacionó de ninguna manera que esa ex comisaría tuviera algún tipo de relación con la cuestión de derechos humanos. Nunca se dijo nunca se denunció nunca hubo ninguna actuación judicial a través de los juzgados federales de la zona respecto de eso. Aparece después de esto un organismo muy particular que dice estar dedicado a los derechos humanos la defensa de intereses totalmente sectoriales y partidarios que es la comisión provincial de la memoria organismo que no es democrático que hizo una falsa denuncia que es la denuncia por incumplimiento de los derechos de funcionarios públicos etcétera que hicieron en mi contra falsamente. Los organismos de derechos humanos intentaron frenar la demolición ordenada por el intendente K. Llegaron a hacer un abrazo simbólico al lugar pero una patota los corrió a las trompadas. Aparecieron cerca de 40 matones con cadenas con palos para disuadir y terminar con este acto. Los mecanismos son la difamación mediante volantes anónimos volantes apócrifos hay un montón de volantes que salen firmados como partido obrero donde el partido obrero difama a otras agrupaciones que son falsos incluso las otras agrupaciones de inmediato nos llaman y sabemos que no es un volante de ustedes. Otase colocó carteles en el previo desmintiendo que fuera un centro clandestino de detención. Sin embargo el propio sitio de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación asegura que la Comisaría Segunda Libertad fue un lugar de detención ilegal y tortura. Si lo desconoce es una vergüenza porque no puede ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos sino saber que acá en Merlo este fue uno de los tres centros clandestinos de detención. No puede no saberlo porque la información es pública. Rodrigo Alegre estuvo también en Merlo. Sí, recién mencionábamos a Martín Sabatella la agrupación del nuevo encuentro fue la que denunció en el jugador Rafecas la existencia de este centro clandestino de detención e históricamente Martín Sabatella estuvo enfrentado con Raúl Letacé pero ahora tienen un acuerdo conviven pacíficamente a tal punto de que la mujer de Sabatella está en la misma lista que... Es concejal va a ser senadora en breve y está en la misma boleta que la esposa de Raúl Letacé y también que la nuera de Raúl Letacé o sea son ahora socios políticos por así decirlo y desde el comienzo cuando empezamos a grabar con Nicolás Gniaschi en Merlo donde estaba el acto de Julio De Vido y Raúl Letacé estuvieron bien acompañados estuvimos muy bien acompañados ahora vamos a ver imágenes estaba un Renault 12 con un camarógrafo y una persona que nos siguieron todo el tiempo desde el acto del centro de Merlo hasta la localidad de Libertad que serán unos 20 minutos todo el tiempo filmándonos este auto con un camarógrafo que ahí lo vemos todo el tiempo grabándonos y que este muchacho también estaba en el acto de Julio De Vido bien un saludo Otacé y trate de no hacer visitas domiciliarias Otacé